...internet, nos estén escuchando. Eduardo y Susana, un beso grande a ustedes y a sus cuatro hijos, ella tenía la línea de cuatro, menos mal que pararon. Y un abrazo grande al Tano también, que nos está escuchando, hincha, independiente, ex compañero mío de trabajo, así que, un abrazo grande para él. Bueno, ¿cómo se llama el Tano? Leonardo, Leonardo Bilardo. Ah, bien. Que nada tiene que ver con Bilardo, se quede con B corta. Gracias a todos. Gracias, Lucas. Eh... Bueno, gracias a todos. Tenemos... ¿Vos tenés algo, Bárbara? Vamos a... ¿Manejas vos después los llamados? ¿Vos estabas viendo alguna foto ahí? Tómame, toma, 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 toma. Igualmente vamos a abrir micrófono, Eduardo, eh. Sí, 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 ya son las dos. ¿Ya tenés alguno ahí? Dame dos. Hola, Eduardo, tala Rodrigo de Flores, 42-7 en la 23, número de socio. Toda la razón al señor Rizzo. Estoy totalmente de acuerdo. El técnico es un total y completo cobarde. Ahora, David Bilaco, ¿a qué partido está mirando? El de la semana pasada, ¿no? Que siga apoyando a Almidón, que así nos va a ir. Buenas noches. Hola. No estoy caliente. Estoy re caliente. Estos tipos ganan bien, se pasan la gran vida, a unos se hace mala sangre. La verdad que a todos, a todos en la cancha les da lo mismo. A los jugadores, a este técnico que es un desastre, no sabe plantar un equipo, no sabe comprar, no sabe nada. Mi verdurero sabe más que él. Les mando un beso grande y bueno, no sé, ojalá que ganemos. Besos. Susana de Caseros. ¿Qué es eso? A ver, a ver. Esa foto tirados en el suelo. ¿Vos sabés que me pareció estar yo en la foto? No, no. Esa foto... O alguien parecido a mí. No, esa foto que estaba ahí, que vi recién, acá está. Es, es. Uy, qué par... Este sí. El de la mano la borra, creí que era yo. No, son los dirigentes de River que hoy, aparentemente, y Bárbara ahí lo estaba confirmando, con un periodista que cubre River, no tuvieron palco, digamos, en la cancha de Boca y lo vieron en el vestuario. Yo me iba a colocar ahí el dano. ¿Te querés reír un rato? Yo voy a ver a Angelice el otro día. No, pero los dirigentes no van ahí. También, sí, van ahí. A los independientes, cuando mandan a los dirigentes independientes, van arriba del pupitre de prensa. Es imposible mandar a los dirigentes ahí. Bueno, me decía que estaban mandando a los de River ahí. Es una locura. No, los palcos de abajo de que están casi al ras del piso. Sí, viejo, sí. ¿Cómo lo van a mandar ahí? Bueno, te cuento. Fui a ver a Angelice y le digo, escúchame, Tano, ¿por qué no me prestas a un jugado que se lesionó a Rodríguez? ¿A quién querés? Me dice, ¿por qué no me prestas a Gago? Cualquier otro que le prestas a Gago era lo mismo. Sí, vamos a abrir la... No, pero igual, yo te digo, esos palcos he ido muchas veces, invitados a esos palcos, escupen a los jueces de línea, escupen a refería, a los jugadores contrarios, los tienen ahí. No, no, son unos nuevos que se hicieron con vidrio de frente, Eduardo. Apenas se ve desde... Pero son los que están ahí al borde de la cancha, no podemos andar a los dirigentes ahí. Te digo que están con vidrio ahora, son nuevos los que están ahora. No, pero yo he ido con dirigentes de Independiente a la cancha y estaban en palcos que están arriba, como dice Gastón, del palco de prensa. Señor, ¿quiere hablar de Almirón? Señora, ¿quiere hablar del equipo? Señores, ¿quieren hablar de Independiente? Pueden llamarle, vamos a abrir mi correo, 4535-5707, 4535-5707, llame y diga lo que tenga gana. Y si quiere, gánese los vouchers para ir a comer a la provinciana. ¿Por qué no lees alguno, Gastón? De ahí vos, Bárbara, también tiene. Bárbara también tiene. A ver. Yo tengo a tu sobrina acá que dice que le manda un beso muy grande a la memoria de Pirucha también. Vamos a leer alguno de Facebook que hace rato no leemos. A ver, dice, Agrupación Octava Libertadores, hoy tampoco se ligó la de Mancuello, increíble, el gol de ellos fue Carambola, la de Pizano en el palo y ni el rebote pudo entrar. Fernando La Roca dice, el Bocha es más menotista que menotti, un capo, hay que atacar a Boca, dijo. Santiago Porta dice era un equipazo, el del Indio Solari, Alfarito, el Bocha que lo hizo goleador a Regiardo, que decían que era malo, cómo cambiaron los tiempos que al lado del Lucero sería Belé, Richard. ¿Sabés, Gastón, sabés cómo lo puteaban ese equipo? Y uno que está por acá también, No tenés idea la cosa que decían. No, yo no lo puteaba. Me quejaba, siempre estuve en contra de Solari, pero yo no lo puteaba. Nunca lo puteé, yo nunca voy a putear a Almirón. Jamás. Es una manera de decir, ¿sabés cómo jugaba ese equipo, Gastón? Si te metía un gol y no le metías más un gol Boca. Yo siempre digo lo mismo con lo de Almirón y digo ahora porque saltó ese oyente que está bien, que está bien. Yo acepto las críticas cuando no estamos de acuerdo, siempre que se hagan con respeto. Él estuvo medio irónico, no fue tan respetuoso, pero no importa, yo no me voy a enojar. Yo no es que lo defienda el técnico. Yo quiero que me digan primero a qué entrenador van a tener si echan a este. Me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eduardo, si me traen aburruchada, me muero. Estoy de acuerdo totalmente, te insisto, con lo que dijo Pablo Moyano. ¿Y a quién traemos? Eso te estoy diciendo. Es verdad, es verdad. Pero eso también confronta con que el técnico actual no las tiene todas consigo. Totalmente. Vos tenés que pensar que se llevan jugados 33 puntos y tenemos 15. Totalmente, Eduardo. Y le critico muchas cosas al entrenador. Hoy el banco es suplente, no entiendo por qué, por ejemplo, había tres defensores. Gastón, Gastón, a ver, si vos te estás atendiendo con un médico y te das cuenta que el tratamiento te hace mal, te descompone, no vas a pensar a qué médico vas a ir. Por lo pronto vas a dejar el tratamiento. Lo echamos al milón. Yo ya lo hubiera rajado. Por eso, bueno, pero la segunda pregunta ¿cuál es? Hace rato. ¿A quién traemos? Eso es lo que yo digo. Esa es otra historia. Y no, pero no es, es un dato menor. ¿Querés que te siga nombrando técnico o te sigo nombrando técnico? Bueno, entonces vos nombrás a los que te gustaría. No, no, a los que me gustaría no, te nombro técnicos que podrían dirigir en cualquier equipo de primera división. Que podrían dirigir, el negro Rodríguez podría dirigir independiente. En esto, Cravioto podría dirigir Cravioto podría dirigir independiente. Rubén Darío y Suba podría dirigir independiente. Rubén Darío y Suba. Sí, tienen espalda los dos. Cravioto y Suba. Bien, bien, bien. Está bien. Sí, sí. Hay técnicos. Lo que pasa es que también tienes que darles las oportunidades. Trajeron a un técnico que le dieron una oportunidad también, Gastón. No trajeron a a Arvinus Michel. Totalmente. Yo creo que tendría que venir un técnico que tenga mucha espalda. Mucha espalda. No podés... Vos sabés el riesgo. Ya te lo dije en la semana cuál es. Si traes a alguien que tenga mucha espalda. Pero yo creo que hoy estuve con Perico Pérez esta semana, Eduardo. Tampoco lo entiende el técnico, me decía Perico. Podríamos llamarlo a Perico un ratito. Tiene razón, Gastón, lo que acaba de decir, ¿no? Me parece que es cierto que no hay. A mí la idea de Bochini no me desagrada para nada. Me encanta el gallo de Suba. Con muy poca cosa hizo cosas importantes. Con muy poca cosa. Lo sacamos hace poco en Campana del Infierno y dijo que le encantaría dirigir independiente. Lo que pasa es que toda la generación de ustedes no lo vio jugar. Para los que tenemos más de 40, en Suba es un referente muy importante independiente. No es ídolo, pero es un referente muy importante independiente. Estás equivocado. En Suba es ídolo. No, ídolo es el Bocha. Está, bueno, está, a ver. Ídolo es el Bocha, Trocero, Pastoriza, Bertoni, Villalberto. Por eso es un referente muy importante. A mí hay dos, yo siempre lo dije y vos sabés bien que sos memorioso de lo que digo. Hay dos jugadores que siempre me sorprendieron porque son ídolos en Independiente. Uno es y vos lo decís de Suba es cierto, del Gallego. Y Luis Islas. Bueno, Luis es distinto. Yo creo que y Mondragón también es ídolo en Independiente. No, como Luis no. Como Luis no. Es increíble la gente. Pero no lo digo por mí, lo digo por la gente, no por mí. Bueno, a mí también me gustaría que en algún momento se le dé una oportunidad a Néstor Cravioto en Independiente. Pero bueno, son maneras de ver las cosas. Sí, pero no sé si hoy es el tiempo, hoy es el momento para dar oportunidades. No, pero Cravioto no estoy... Mirá, Insúa y Cravioto no son técnicos que le vas a dar una oportunidad, son técnicos consumados, dirigen hace mucho tiempo. Bueno, ¿sabes qué excelente persona que es Néstor Cravioto? Sí, sí, esté hoy al tanto. Qué excelente persona, crece en la familia, todo. Han dirigido muchas veces, Insúa llegó a la final de la Copa Libertadores, Gastón, no le están dando una oportunidad, es un técnico de primer nivel como Fossati, que es otro técnico que por ahí hay que tener en carpeta, ¿no es cierto? Sí, mirá que tenemos gente en línea. ¿Quién está? Pará, aparté. ¿Quién está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, habla Luis de Caballito. Hola Luis. ¿Cómo te va Luis? Acá andamos, todo, todo, bueno. Bien, escuchándonos y bueno, hoy no tuve la posibilidad de ver el partido, pero bueno, me imaginaba que iba a ser como más de lo mismo de lo que estamos sufriendo ahora. No, jugó mejor, aunque vos no lo puedas creer, jugó un poquito mejor, por lo menos en ataque anduvo bastante bien. Sí, pero viste como pasa siempre. Yo creo que por ahí la desesperación o la bronca de nosotros, de los hinchas, es que vos ves muchos equipos en este campeonato que haciendo menos que independiente, no sé cómo, pero se las arreglan para sumar puntos, para sacar puntos. En cambio, con nosotros pareciera como que la regla se cumple al pie de la letra. No juega bien y suma un punto cada tanto con empates o si juega mal, pierde. No tenemos esa, digamos, no sé si decirle suerte, pero hay equipos que no demuestran demasiado y sin embargo, no sé, por algún detalle o algo se las arreglan para sumar y están, por eso hay 15 equipos arriba independientes, sacando los dos o tres que están en los primeros tres lugares, ¿no? que eso por ahí marcan un poquito la diferencia, pero después del tercer lugar para abajo, yo no veo ningún equipo realmente que sea mejor o que, digamos, justifique estar en esa posición, ¿no? Y bueno, con Independiente, no sé, es un tema realmente. ¿Qué harías con el técnico? Y ahora bancarlo, porque... ¿Hasta fin de año? Mirá, no sé, bueno, eso lamentablemente, viste, los resultados son los que manejan todo, pero ahora escuchándolos, a mí, por ejemplo, el Gallego Insúa no me disgustaría para nada. Es más, o sea, antes de que salga el millón como técnico, no sé por qué por ahí si alguien lo tuvo en cuenta a Insúa, por ahí capaz que en ese momento no estaba por ahí en condiciones de agarrar el equipo o vaya a saber por qué tema, pero, o sea, el Gallego Insúa es un tipo que quisiera verlo, a ver cómo, con el buzo de DT, a ver cómo, 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 si puede transmitir lo que hacía en la cancha, Cuando jugaba. Jugaba bien, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 48. Sí, lo viste jugar, Gallego. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Este, y bueno, de ese equipo, o sea, me acuerdo patente, bueno, de cómo jugaba, y te digo más, si me apurás un poquito, tengo que hacer un gran esfuerzo de memoria para ver si otro equipo después de ese del Indio Solari si fue tan sólido de mitad de cancha para atrás como ese. La verdad me cuesta bastante... No tengas dudas, fue el que mejor defendió desde el equipo de Comiso López-Aipaboni, el que mejor defendió fue el del Indio Solari. Sí, bueno, yo ahí con lo de Comiso ya era muy chico, o sea, no me acuerdo mucho, pero, este, porque después, bueno, salgo de ese campeonato que ganamos con el Indio, salgo un partido famoso con argentinos acá en cancha de ferro, que yo lo fui a ver, bueno, bueno, no ganaron 3 a 0, pero bueno, después fue el único equipo que lo superó realmente independiente. Después, ese equipo daba la sensación de que si por ahí de mitad de cancha en adelante no podía definir el partido, pero estábamos tranquilos que para nuestro arco, digamos, al equipo contrario le iba a costar bastante ganarlo. Yo le contaba a Gastón recién que sí, cuando ese que era como el Boca este famoso de Valcioni, te hacían un gol y no le hacían más el gol bo. Sí, sí, algo así, bueno, hace un montón, tengo que decir, un gran esfuerzo de memoria como te decía Jorge, para acordarme que equipo independiente fue así, me dio esa sensación de seguridad de mitad de cancha para atrás. ¿Jugás por el voucher? Lo estaba escuchando, lo del voucher ¿cómo es? Si acertás la pregunta te ponemos en una canastita y a fin del programa sorteamos a ver si querés ganar. A ver, dale, dale, a ver si, cómo ando de memoria o de... Tenés 48 años, me decís. Sí. ¿Te gustaba el equipo de Solari? Sí, bueno, es uno de los que, digamos, marcó, ¿no? Porque por ahí no jugaba lindo como estaba acostumbrado el hincha, pero... Decime cómo formaba. Bueno, empezó con Sergio Vargas en el arco, que después, bueno, agarró el uruguayo Pereira en la segunda rueda. Este lo gana, lo tiene claro. Vamos a ver, vamos a ver. No, pará, pará, vamos a ver. Vamos a ver. Después, el negro Clausen, creo que estaba titular el moncho Pedro Monzón, después el paraguayo Delgado. Era Clausen, Rogelio Delgado, Monzón. Ah, sí, sí, pero yo me parecía que Monzón era el primer. No, es así, es Monzón Delgado. Y después él, el Luli Río, creo que estaba de tres. Sí, correcto. Después, Bonobianco, Ludueña, Insúa, Elbocha, Regiardo, y Alfarito, Alfaro Moreno. Sí, señor. También alternaron Juan Carlos Serba, Lobo. Juan Carlos Serba, Lobo, Pedro Massachesi. No me acuerdo si estaba Osterrie, también en ese momento. Sí, no estoy diciendo demasiado al diablo. Sí, Massachesi e Insúa hicieron los dos goles contra Arredo. Sí, bueno, estuve ese día, por supuesto. En la cancha de Ferro. No sé cómo, bueno, no sé, me metí como pudo en la tribuna. ¿Quién lo va a atender? ¿De dónde sos? De acá, originalmente de Parque Chas, pero bueno, ahora hace mucho vivo en Caballito. ¿Lo atendés, Bárbara? No, ¿cómo te vas a ir de Parque Chas, Caballito? Che. ¿Eh? ¿Cómo te vas a ir de Villorquisa en Parque Chas, Caballito? Traidor. Sí, bicicleta en Gándara, ¿cómo ves? ¿Dónde vas a ir a la bicicleta? No, ahora, mira, si querés andar por Gándara, tenés que andar con mucho cuidado porque siempre fue doble mano. Pero ahora, desde que se amplió el Sub-TV, vienen desde cualquier lado con el auto, pero estacionan en cualquier lado y ahí en Gándara no se puede pasar. ya sé, pero ni el 187 pasa allá. Te mandamos un abrazo grande, querido. Bueno, un abrazo grande para esto. No cortes, no cortes que te van a atender por privada y te van a tomar los datos para ponerte en el sorteo. Ok, dale, Jorge. Chao, querido. Chao, hasta luego. Dame dos más. Buenas noches para Independiente de América, habla Wilton, si me pueden aclarar el tema del contrato de Almirón, si es para fines de junio que termina o termina en diciembre. Según quien le pregunto, cada uno me da una respuesta diferente. Y en lo futbolístico todo sigue igual. Juega 20, 25 minutos y desaparece de la cancha. Saludos. Eduardo, te des cuidado que a Bánfilo le pongo un mail de bala donde no decimos goles. A la bala lo sigue y le gana. Lo dejamos nosotros y le gana cualquiera. Dios mío, qué desastre la defensa. Lo único victorino es que a Sanito de Pilar siempre llorando. Chao, chao. A mí me pareció que hoy Taliafico juguía. A mí me pareció eso. Le tiraron muchos centros. Sí, pero me parece que con la pelota se sentía cómoda en la cancha esa. No lo vi nada bien como siempre te digo que a mí me gusta Toledo. Te empiezo a dar la razón, Eduardo. Nada, nada bien. Pero no es darme la razón porque yo quisiera que ande bien. Ya sé, obviamente. Uno quiere que ande bien. Yo no quiero tener la razón. Quiero decir el domingo que viene me equivoqué con Toledo. Hoy hasta un caño le metieron. Yo lo veo que no está firme en la marca. Y a ver, a favor de él, a favor no, algo que lo perjudicó porque lo dejó para... Hubo dos o tres veces que por primera vez arrancó, pasó por el costado, se fue y no le dieron la pelota. Pizano le amagó y se fue, Mancuello le amagó y se fue y a él lo dejaron pagando. Méndez también, en otra oportunidad. Salió tocando pito, pasó como un colectivo lleno y lo dejaron. Cambiaron para el otro lado, parecía que no tenían perfil. Hoy arrancó y no se la dieron. Pero marcándonos todavía no me gusta. 45-35-5707. ¿Quién está? Buenas noches. Buenas noches. Marcelo de Valle Estrear. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Marcelo? Subilo un poquito. ¿Cómo estás? A ver, dale ahora, Marcelo, a ver si el operador te está dando más fuerte para que te escuchemos mejor nosotros. ¿Me escuchás ahora, Jorge? Perfectamente. Mirá, Jorge, yo vi el partido, voy de local siempre. Yo vi otro partido, no sé. Yo creo que independiente no jugó mal hoy. Lo dije recién, no jugó mal. No, no jugó mal. Creo situaciones, inclusive en el segundo tiempo que ustedes dicen que se tiró todo para atrás, no es así. Independiente se movió un bloque. Fíjate, cuando llegaba en ataque en el segundo tiempo, llegaba con gente. Y te digo más, la que se come Mancuello, es decir que Piscina es un cagón que no tiene sangre. Porque otro lo recae a puteadas porque si se la toca a él le estaba solo frente al arco y venía de frente bien para pegarle. Igual Mancuello por ahí no le iba a dar bola, pero ahí te das cuenta lo gonca que es uno. Porque ahí otro se calienta y le grita. Sin embargo, el chabón, nada, nada. Independiente, no jugó mal hoy. Y el cambio de Belog lo entendí. Méndez tiene amarilla. Y Méndez sabe que le llegaron un poco del tiempo. Y te aclaro que a mí Méndez me gusta. ¿Y por qué? Entonces solo tenés que sacar a Méndez por ahí. No, bueno, pero a ver... Si tiene amarilla, el que tiene que salir tiene amarilla. No, Belog solo no puede bancarse un partido de papi fútbol. Belog no está para jugar independiente, te digo más. Pero no tenés otro cinco, lamentablemente. Es así, porque todos hablábamos del Toro Vidal, Toro Vidal, yo le preguntaría a cualquier hincha, el gol de Patronato y después tenía una cintura que era un lavarroca. No paraba nadie. Como cinco no paraba nadie. Entonces, volviendo al tema del partido de hoy. Independiente, a mí me gustó. A ver, me gustó. Me gusta ganar. Yo soy también resultadista como fue el segundo, pero el cómo a mí me importa. Independiente de la triangulación que haga, a mí me gusta. A mí también me gusta el cómo. Lo que pasa es que estoy podrido de perder. Ya lo sé, Jorge. A ver, a todos nos pasa lo mismo y a todos nos pasa y no... ¿O te importa el cómo? El domingo que viene ¿Te importa el cómo o querés ganar? No, la verdad. A mí me gusta ganar. Yo, escuchame, yo viví las mismas épocas que vos. Yo tengo 51 años. A mí me gusta ganar y me gusta el cómo. Lo que sí, soy un poquito más flexible. No estoy casado con ningún sistema, pero yo creo que Almirón no lo hace jugar mal al equipo. Yo creo que le dan demasiado a Almirón. Jorge, no te enojes conmigo. No, no, tenés razón, tenés todo el derecho del mundo, ¿eh? Le dan con un caño maúcho. Yo les digo que son al equipo mal. Amigos, somos el equipo más verde de primera división, ¿eh? Sí, pero tenemos mala suerte también. Sí, con la suerte, no, la suerte no es todo. Ah, pero tuvimos mala suerte. Decime cuánto de él le hace independiente de jugada preparada. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos hace? Yo te hago una pregunta. Decime cuánto de él. El blooper que le hicieron hoy independiente a nosotros no nos sale. Es así, Jorge, cuando estás hablando mal y pronto me hago por un elefante. Independiente cuando merece ganar no gana, cuando merece empatar pierde y cuando merece perder pierde. Decime cuántas jugadas de pizarronas independientes. Ah, bueno, muchas jugadas porque no hubo tampoco muchas de pelotas de tenida. Eso puede ser que tenga razón. Si él, no, 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 no puede ser no, tener razón. Pero insisto, a mí, a mí el fútbol, y está claro que a mí me gustaba de Felipe cuando todos lo puteaban también, ¿eh? Y no estuve de acuerdo cómo se fue de Felipe, pero a mí el mío me seduzco desde el punto de vista de la propuesta futbolística. Yo tuve, yo la otra vez hablé con vos hace, el campeonato pasado y te digo, hace mucho que Independiente no plantea, por ejemplo, un partido como jugó con San Lorenzo en el primer tiempo donde le pintó la cara y si terminaba 3-0 estaba bien. Independiente iba a ver qué pasaba con todo el resto de los técnicos. En la cancha de unión nunca fue protagonista y ahora fue protagonista. A ver, estamos recuperando y te vuelvo a repetir, los técnicos que ningún técnico te garantiza nada, más con el plantel que tenés, porque con el plantel que tenés nadie te garantiza nada y aparte que cobran fortuna. vos hablás de los tíos de Sabela. Sabela que tenés que ir a la llave de la cancha. Te mandamos un abrazo grande. Ah, no, no, pero olvidé, ¿estás ahí todavía? Estoy acá, estoy acá. Dale, hacedle la pregunta, Gastón, dale. No, yo no a ustedes. 51 tiene, Eduardo, dale, preguntale vos. Alguna cosa de los 70. Sí, ¿cómo es tu nombre? Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? De los 70, ya lo veía de chico, así que lo tiene. 51. No, 71, más o menos nada más. ¿7-1? No, no. Ah, 51. Ah, escuché bien, 51. La Lamega tiene. Y bueno, ya arrancó, en los años 70 ya arrancó. Y claro, las copas de 72, 73, 74 y 75 la vio. ¿Qué le podemos preguntar para bocharlo? Quiero bocharlo. Quiero bocharlo, sí. Decime, decime, hay tantas cosas para preguntar. ¿Dónde se jugó el partido? ¿Cómo salió y quién hizo el gol el día que Independiente quedó afuera en el año 76 de la Copa Libertadores? Ah, no, no me acuerdo. No te podés haber olvidado. Sí, pero a ver de... Partido de despedida de Elvio Ricardo Pavoni. Sí, sí, para ver, no me acuerdo. Sí, me acuerdo de eso que quedamos. Te digo mal, la ida en Avellaneda, entre comillas, se cortó la luz. ¿Te acordás que se cortó la luz, Eduardo? Sí, sí, sí. Y al pie del grupo le te cortaron el nuevo propósito a los muchachos de los dirigentes. Sí, no, pero no me acuerdo. ¿Te acordás? No, cancha de Vélez contra River, gol de Pedro González, perdimos 1 a 0, algunos decían que Quiroga se metió el gol solo, pero bueno. Y después River perdió la final con Peñarol. Con Cruzeiro. ¿Con Cruzeiro o con Peñarol? Con Cruzeiro. Lo que pasa es que en el 65 nos elimina también y pierde la final con Peñarol. En el 66. Bueno, Marcelo, un gusto, un gusto, bueno el programa lo sigo siempre en la época de Laura Girardi, Karina Corzo, lo sigo siempre. De Alejandrito Ruzal, que le maté el saludo en la cancha de River ahora cuando nos fuimos a la B. Hombre de televisión. Está en la liga, Fabián, con Rojo, un buen tío. Un abrazo. Y gracias por todo. Chao, Marcelo, buenas noches. Vamos con dos. Lamentablemente, Rizzo tiene razón, era un 21, en Otis. Si ganamos el campeonato en el 78 era casualidad. Y cuando estaban por ser el campeón nos abandonó. Se fue a Europa a ganar más plata. Siempre que quiso ganar más plata. Nieto de Pilar, gracias. Chao, chao. Programa Independiente de América. Carlos, voto. El técnico es un re cagón. Un re cagón. No cagón, no re cagón. Es un desastre. Hoy dijo que jugamos muy bien. Que hay que esperar. Díganle que van por la fecha 13. Que van por la fecha 13 y al arquero, avísenle que tiene la idea chica de él. Avísenle que alguna vez saca alguna vez. Todo eso. Gracias. El arquero no tiene nada que ver hoy en el gol. No, muchachos, dejémonos de joder también. Yo, ustedes saben que si lo tengo que sacudir, lo sacudo. ¿Qué tiene que ver el arquero? ¿Quién está en línea? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Rubén de Loma. ¿Cómo te va, Rubén? Sí, preocupado. Preocupado por los dirigentes. Yo creo que ya el técnico es un tema terminado. No, no. No es el del mensaje de recién, ¿no? No, le mandé un Twitter a Jorge hoy. Ah. Que le pegue duro porque, bueno, me parece que uno lo que intenta qué sé yo, hacer un poco de catarsis y sacarse la mufa, la bronca que uno tiene. ¿Cuántos? ¿Hace cinco partidos que no ganamos? O seis. Cinco con el de Córdoba va seis. Bueno, o sea, seis partidos que no ganamos. O sea, es un puntito, un puntito. Sarmiento tiene más puntos que nosotros, Aldo Gigi tiene más puntos que nosotros. Hoy, sí, puede ser que... A ver, jugamos dos partidos seguro y ganamos dos. Empatamos todos los demás, ¿no? Jorge, le ganamos al peor Arsenal, al peor Arsenal, 4 a 0, que debe ser que Arsenal no le puede ganar a nadie. A ver, le ganamos a Arsenal y a Newell. Le ganamos a Newell de casualidad. Y a Quirme. Tres partidos, ganamos el mismo todo. Y le ganamos a Quirme. ¿Cómo salió? ¿Cómo terminó Unión y Belgrano? No, realmente nada. Después del Independiente a uno no le queda ganar nada. No, porque los de Unión parecían festejar como si fueran como hubieran salido campeones, pero nos alcanzó Unión también. Es probable. 14 equipos tenemos. No, si empató Unión y nosotros también no nos podían haber alcanzado. Se sacaron un punto y nosotros también. Y por eso nos alcanzó. Cuando tienes 14 Unión, no nos sirve. 15 Unión. Aunque todos sabemos que empatar es perder. No, no sirven los empates. O sea, ya estamos a cuántos puntos de Ríos, de Boca. No tiene sentido que siga este muchacho. ¿Para qué? Pero hoy, por más que ustedes intenten, no ustedes, no los culpo, que intentemos justificarlo. Hoy jugó bien, mejor, peor. Esto tiene una historia. Él lo echó al Rolfi, que yo no se lo perdonaría a pesar de que no juegue en Huracán. Lo echó a Penco, que fue el que le salvó a las papas. Ortiz, el otro día le empate al partido, hoy no va ni al banco. A mí lo que me molestó mucho en la semana de tantas declaraciones porque nunca vi que un técnico viera tantas conferencias de prensa. Dio cuatro esta semana y en un reportaje que le hicieron en los medios dijo que lo premiaba a Ortiz por haberlo salvado del incendio y lo ponía en la reserva. ¿Cuál es el premio? Bueno, son todas incongruencias que hace este tipo. Pero que lo pone él decide quién va a la reserva, no entiendo, ¿no tiene técnico en la reserva? Sí, bueno, bueno, pero él puede decidir, sí, que lo pone en la reserva, ¿cómo no? Lo manda a la reserva y el técnico tiene la potestad de ponerlo o no. Pero acá lo tengo, yo traigo todo para que lo leo para que no me digan que estoy inventando. Dijo, ¿cómo premio lo voy a poner en la reserva? Así nomás. Cuando le salvó a las papas porque todos sabemos que si perdía contra el equipo o con moldes, ya no estaba más. De esa forma... Ahora, ¿qué diferencia entre perder y pasar como pasó? A mí que alguien me lo explique, ¿eh? No, no. Para mí es exactamente lo mismo, lo voy a decir el domingo. Independiente, se afó de la estadística, no del papelón, Por supuesto, para una generación de hinchas esto es calamitoso y para nosotros, los que somos un poco más grandes, es perder, es vergonzoso, es catastrófico lo que pasó el otro día. Lo que logró independiente es hacer feliz a un pueblito y a un grupo de gente que en definitiva fue injusto, ¿no? Que Independiente lo eliminara porque los merecimientos fueron distintos. Por supuesto. Pero esta gente, tengo el Deportivo de la Nación del martes, en la tapa, en la tapa salió el panadero. Salió en el diario Clarín también, salió en el reportaje. Pero si hicieron famosos estos muchachos, estuvieron a tres minutos de la fama inmerecidamente. Yo le decía a Jorge cuando iba a 35 minutos, dije, Independiente va a empatar este partido y lo va a ganar por penales. Yo estaba viendo el partido y lo escuchaba a ustedes. Lo quita al aire, Lo quita al aire. Lo dijo a los 15 minutos del segundo tiempo. Bueno, lo dije dos o tres veces y ¿sabes por qué? Porque estos son toda gente material. El panadero este que está acá en la foto se come la factura que sobra. está gordísimo. Y las que no se comen se las come aquí, ¿no? Es una cosa de locos. Se ve que en bariván. No, para aquí no es el dueño de la panadero. Pero yo creo que acá también es preocupante lo de los dirigentes porque no nos vamos a negar que están haciendo muy bien las cosas pero que se encaprichan y no sé qué es lo que le verán a este muchacho. Que les gusta. No sé por qué tanto apoyo. Y vos sabés por qué realmente pronostiqué que Independiente iba a empatar y lo iba a ganar. No es porque uno sea pichón de Nostradamus ni Oragel ni mucho menos. Hay un problema físico con el correr de los minutos en el segundo tiempo. Y si el mejor jugador ya no lo haga para más. Ya, se caían a pedazos. Se caían a pedazos. Y esto era una realidad. Yo pensé que el empate iba a llegar un ratito y si llega cinco minutos antes del empate probablemente se lo haga. Lo ganaba Independiente y hacía otro gol. Probable. Pero, bueno querido, tenemos que vender si no nos podemos mantener. No, les agradezco mucho y bueno. ¿Qué querés? ¿Querés participar? Bueno, si es posible, sí. ¿Qué edad tenés? 48. 48. Por eso sufro. Porque si tuviese menos de edad capaz que no sufriría. Voy, canto, grito. no, yo sufro. ¿Te acordás del 84? Sí, por favor. Por favor. Goyen, Klaus, en Vizader. Eso es muy fácil. No, no, no. No, eso es muy fácil. Decí como formó el equipo de Nito Vega. Ah, el del anterior, el del 82 que perdió. Sí. El 82-83 que perdimos el campeonato de los estudiantes. Con eso, dos campeonatos seguidos perdimos, uno por diferencia de gol y uno por un punto. Pero mucha diferencia. No había mucha diferencia, no, es verdad. Hay bastante diferencia. Y no sé, el 4, no era el negro Klausen. Sí, señor, era el negro Klausen. Y bueno, también era Klausen en el 84. Que siga. Klausen, Villaverde, Trocero y Enrique estaba, estaba. No, señor. O el... O el... No. Mucha diferencia, no, no, la verdad. El 3 era Colorado Killer. El 3, y después llegó Enrique. Lo puso Pastoriza, el negro Enrique. Sí, el arquero me parece que no era Goyen tampoco. Sí, era Goyen. Bueno, pero Goyen vino en el 81 con el gitano Juárez. Pero bueno, era la base. ¿Qué querés que te diga? No me acuerdo. Pero te recordás, jugaba Moretti de 9 y Ortiz de 1 izquierdo. Ah, es verdad. Es otro equipo. Sí, que le ganaba a Ferro 5 a 0. 5 a 0, ¿te acordás cuando le enganchó Ortiz y le levantó a la cabeza? la ganaba de la memoria. Moretti hizo, creo, 1 o 2 goles. Entre vos y yo, jugaba mejor, jugaba más lindo ese equipo que el del pasto. Y sí, pero no tuvo suerte. Gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Y el 7 de ese equipo, Eduardo, empezó siendo Gabriel Humberto Calderón que lo vendieron a mitad del campeonato. No sé si vos te acordás de que vino de Racing. De Racing vino, sí señor, jugó en la selección. Sí, en el Mundial 79, también con Maradona. Dame dos. No, para, para, tenemos que ir a la pancha comercial. A la tanda, vamos a la tanda. Estamos casadísimos. Argentina, Espacio Publicitario, AM 570. En Audifarm Salud, brindamos servicios farmacéuticos integrales a organismos de salud pública, empresas privadas, obras sociales y entidades sanitarias de todo el país a través de nuestras tres unidades de negocios, auditoría, droguería y farmacia. Audifarm Salud, experiencia y compromiso al servicio de nuestros clientes desde hace más de una década en el área de la salud. 4982-0088. Audifarm Salud, excelencia y dedicación en el cuidado de la salud. Para asesoramiento en orientación en adicciones, comunicate llamando al 0800-222-5462 o escribiendo un mail a fonodroga.sada.gba.gov.ar En caso de intoxicación, comunicate con el servicio de toxicología llamando al 0800-222-9911 las 24 horas del día, los 365 días del año. Para más información, visita nuestro sitio en internet www.sada.gba.gov.ar Ministerio de Salud de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Lo que contagia es la falta de información. Las probabilidades de contraer HIV o hepatitis C son mayores cuando no se tiene la información correspondiente para evitarlo. Hacerse un análisis de sangre es totalmente gratuito. Leer sobre cuáles son los medios de contagio también. www.ms.gba.gov.ar Ministerio de Salud de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Doná sangre. Lo llevas en las venas como a tu equipo. Hoy podés donar sangre en toda la provincia. Para informarte sobre el lugar más cercano y por qué es importante la donación, comunicate con el Instituto Provincial de Hemoterapia llamando al 0800-666-2258 o escribiendo un mail a emoba.ms.gba.org.ar Yo dono por vos, por él, por todos. Un donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 10 personas para informarte todo lo que tenés que saber para donar y por qué es importante la donación. Llama al 0800-222-0101 O escribí un mail a cucaiba.gba.gov.ar La Provinciana, restaurante Un espacio de tiernos cortes de la mejor carne argentina Pastas, pescados y mariscos frescos Ensalada y buffet froide La Provinciana dispone de un salón tradicional con capacidad de hasta 450 personas Un patio de juegos para los más chicos 200 metros cuadrados Y cancha de fútbol Y un salón VIP para eventos Los viernes, sábados y vísperas de feriados Hay shows musicales Y pista de baile para disfrutar la música de nuestro DJ La Provinciana, restaurante ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el decreto presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad Rubinsal Culsoni Editores La doctrina jurídica más destacada Talcahuano 442 Y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Seguridad e Higiene Industrial Sociedad Anónima Representante Oficial de Matafuegos Drago Señalización e Instalación de Equipos contra Incendio Venta y Recarga de Matafuegos Elementos de Seguridad Indumentaria de Trabajo Teléfono Fax 4252-6952 Viejo Bueno 745 Bernal Oeste Si estás buscando la luz Hoy está con nosotros La hermana Verona Platinum Ella tiene mucha luz Mírenla Es pura luz Geluz Fabricación y Desarrollo de Productos Eléctricos Nueva Línea Verona Platinum Ingresá a www.geluz.net E impulsá el cambio Geluz Fin del Espacio Publicitario Argentina 570 ¿Tenemos a alguien enganchado? ¿A quién está? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Alejandro de San Miguel ¿Cómo están? ¿Cómo te va Alejandro? Buenas noches Buenas noches Estuve hace un par de semanas y presenciando el programa con ustedes Ah, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien querido Bueno, lo mismo Otra semana más de tristeza Otra semana más de carentura Hoy la verdad que Hubo cosas del técnico que me gustaron Por ejemplo Que lo borró a A Graciani ¿Viste? Se había dado cuenta A veces estaba bueno borrar a Kino también Pero hoy tampoco no se ligó Hoy jugó El gol de ellos Es una carambola Que encima Que Beloc Entra en el segundo tiempo Tiene la desgracia De que lo habilita a todo el mundo Y encima la pelota le rebota a él ¿Viste? O sea que Parece que cuando hacen mal las cosas No estaban habilitados Los jugadores de Banfield que patea el arco Por eso lo habilita al mismo Beloc No lo habilita a Beloc Claro Por eso sí, sí Lo habilita a Beloc Y encima que está No, perdón No lo habilita a Beloc En la repetición esa que ha mostrado Me parece que sí No, no, no Un paso La posición adelantada Clarísima Entonces lo pasaron mal en Fox Clarísima la posición adelantada Yo lo vi en la tele Y me pareció que estaba adelantado Pero yo pensé que estaba Sin repetir la jugada Dije Fuerza ahí Bueno, eso mismo me pasa a mí Pero después lo vi y me mostraron que estaba habilitado Salvo que hayan congelado antes la jugada No, quedate tranquilo que estaba en medio metro adelantado Bueno, eso igual, obvio que no lo vamos a cuestionar Porque Un error de línea que o sea no Y lo estamos viendo acá No, pero muy clarito Son errores groseros que son siempre en contra de Independiente Y además de eso está la yeta que le pega y entra Porque la pelota siga para afuera La de Pizano pega en el palo Y sale y en el rebote no la pueden meterme en cuello Viste, tenemos Cosa que la verdad que parece que estamos No sé, que hay que ir para en decir la cancha Que tirar agua bendita No sé qué pasa No, no, no No empecemos con esas cosas que hacían los vecinos Y lo único que nos falta Es decir, no vamos a hacer eso No, no, pero por la duda Ya le ocurre Porque ya hay una agrupación Que quiere llevar un petitorio a la AFA En contra de los árbitros La verdad a mí y yo no quiero Viste cuando criticábamos a Racing Que lloraban por los árbitros Que lloraban un pastor Por favor, no hagamos esas cosas Por Dios Así que vamos a ver Otra semana más de calentura De amargura Y lo único que hay que hacer el domingo Esperemos que siga funcionando la mística Que busca cuando viene con esta racha ganadora Cuando viene invicto Quien lo vacuna siempre Ha sido siempre así Esperemos que no se corte Pero no lo digas No lo voy a decir No lo digas más Ya está, lo dijiste No lo digas No lo vuelvas a decir Esperemos que siga No van a bailar No van a golear No van a reventar No van a... No lo digas más Sí, siempre pasa ¿Está claro? No lo vuelvas a decir ¿Cómo no? Así que bueno, les mando un saludo grande Y bueno, esperemos a ver el domingo Como eso de San Miguel No va a jugar por el voucher En la Vida Leda, ¿no? Fui, fui La verdad que la pasaría es punto No sé si sería justo De juego de nuevo Porque ya lo gané ¿Ah, ya lo ganaste? Ya lo gané, sí Chao Gracias por la honestidad No, por favor La verdad que recomendable el lugar Sí, pero de primera Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Con el deportivo molde ese Llegó el mix Menos mal que llegó el mix Porque estos estaban descansados Buenas noches, gracias Gracias Gustavo de San Fernando Socio vitalicio de los votos Gracias ¿Quién está? De 89-90 Te cuento Pará, pará, pará Te voy a decir algo Se lo dije a Gonzalo recién cuando Estábamos en la tanda Ah, otra cosa Olin, jugador central Hasta que vino trasero Claro Más adelante en un partido Vuelve a jugar independiente De que venía del Nantes Contra Fede Contra Vélez En cancha de Vélez Exactamente Un partidazo, eh Sí, y otra cosa más Por eso es amigo de Angelici Bueno Bueno, decirle que lea la historia O que no mientan Porque el otro día hicieron Un debate con Donofrio Y es raro que estando Gustavo López Que es ficha independiente Angelici dijo que Boca Era el equipo que superaba Ampliamente a todos los argentinos En Copa Y que incluso ganaba Un 6 Copa de América Y jugaron 3 finales más Me parece que tiene que ver la historia Porque el que más ganó Copas Es independiente Porque las Copas que valen En realidad Son las Libertadores Como en Europa La que vale la Champions No la otra Copita Que juegan después los demás Ahora se cuenta Hasta la Copa de Leche Está bien Pero me refiero A no super ampliamente A nadie Porque a ellos le consideran La Master Esa Copa de Oro Que eran de pretemporada Que nadie la quería jugar Mira, si hubiéramos ganado Nosotros la Copa Kirin La contábamos también Está bien Pero son 2 Copas De diferencia que hay contando Eso no Que super ampliamente A todos los equipos Está, en eso estamos de acuerdo No, este Incluso la Copa América Independiente la tiene Bueno, hablemos de Independiente Bueno, dale Tenemos la de los bosteros No, no, no Al contrario En realidad Defendió la historia Independiente En realidad Bueno ¿Querés jugar por el voucher? Bueno Dale ¿Qué edad tenés? Voy a cumplir 53 Ah, este tiene edad mía Dale con una voz Eduardo Yo te agradezco Dale vos Si tienes eso A ver Vamos a hacer una pregunta Terrible Final de la Copa Libertadores Del año 75 75 75 La última que gana De las 4 consecutivas Si, si, si Partido final Octobre de los goles ¿Y dónde se jugó? Se jugó en Paraguay El tercer partido Le ganó a A los chilenos Y uno de los goles Lo hizo Bertoni De tiro libre ¿Te falta el equipo chileno? ¿Quién hizo el segundo? Eh Esperá El equipo chileno Era la Unión Española Sí señor Y de El gol lo hizo un muchacho Que se llamaba Alejandro ¿Eh? Alejandro se llamaba El otro día Se lo dejás picando en el área Pues si se me nevich No ¿Eh? ¿Debés ir a la porota? Ah, no, no En el 75 no No jugaba a Barbero No era No No, no era Alejandro Ruiz Moreno Hizo lo Claro Alejandro Ruiz Moreno Pero no era este Si, en semifinales Ganamos un partido difícil En semifinales Le ganamos al San Pablo No No Pero en semifinales Eran tres equipos Que jugaban Si Y los Mirá Yo te digo Todos los partidos Salieron dos a cero Menos el último Si, si, si Para, para, para Le ganamos a Cruzeiro Tres a cero Si señor El día que Perdimos dos a cero Allá y ganamos tres a cero Acá Con central Perdimos dos a cero Allá Y ganamos dos a cero Y insisto Todos los partidos Salieron dos a cero Menos el independiente Cruzeiro Que salió tres a cero Y no, 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 y cruzeiro Perdió tres a dos Con central En Rosario Falta un equipo No, nosotros No, tres Era de a tres Las semifinales Eh, que González me cagó la infancia Dice que estaba arreglado El partido de Cruzeiro Lea, lo contaste acá al aire Me cagaste la infancia No, no, no Que encima sobre el final Te acordaste Que el tiro libre En el niño Te acordaste Que el tiro libre En el niño Que peligro El perico Pérez la quiso sacar Con el codo Y casi la mete adentro El tipo que mejor Le pegó a la pelota Que vivió en mi vida Se llama el niño De al niño Y sabés quién fue otro Que para mí fue un animal Pegándola Aunque fue de Racing Salió a Don Aires Sí, no, no Ese era de español también Sí, pero salió de Racing No, pero no No, no, no No, no, no Estaron en el niño Olídate No, por favor Pero ese ahí El perico Pérez la quiso sacar Con el puño Y casi la mete adentro Con el olímpico de Bertoni ¿Te acordaste? Claro El olímpico de Bertoni Ruiz Moreno a la cabeza Y Pavoni a la cabeza Bueno, vas a la copa Chao Chao No cortes, eh No No me cambie la historia Que te conté No, no, no Pero no fue así No fue así No fue así Yo te conté bien la historia Pero Independiente ganó cómodamente 3 a 0 El primer gol El primer gol Lo hace Pavoni de penal Cuando faltaban dos minutos Para terminar el primer día Sí, señor, me acuerdo Que fue un penal Que fue dodoso El fulbato se tiró Con las dos manos Como si fuera un arquero El gol olímpico de Bertoni No, no Independiente Lo ganó cómodamente Ese partido Hasta tal punto Yo no puedo contar la anhelota Porque compró A vos te la conté personalmente No, lo contaste acá En el micrófono Bueno, no la voy a contar más Ya está Hiciste Si te miré Te dije Me cagaste la infancia Porque la persona Que intervino Es muy amigo mío Vuelta a vuelta Nos vemos Este Entonces, viste No removamos más Independiente Lo ganó Merecidamente Ese partido Lo que pasa Que A ver Independiente había contratado Un seguro Por la duda Te hago una pregunta Cantillo era el presidente El que mandaba todo Era El ruso José Peloy Dame dos El de la anécdota El de la anécdota El secretario general del club Secretario general del club Era de todos Que era el contador Alberto Iglesias Con el cual hemos jugado Es más grande que yo Jugamos muchos años al fútbol En contra jugábamos Y era un dirigente Y era un dirigente de aquellos Están seguros Que no era cantero Que estaba Dame dos Buenas noches Le habla Hermes Roquepe Habitual oyente Y emblema De Independiente Acá en la zona Bueno Realmente Independiente Es un equipo De mitad de tabla Hoy realmente No entiendo Algunos cambios Realmente Ya se vio Y comparto con Gastón Que Ni Benito Ni Piscini Pueden jugar En la primera Independiente Y bueno El párrafo aparte Para el paupérrimo Partido que hizo Toledo Le ganó Bertolo Todos los manos a manos Tanto en ataque Como en defensa Y el arquero Nuevamente Se queda atornillado En el área En el área chica No sale Y bueno Martelli Estoy de acuerdo Con Jorge Rizzo Menotti Nunca le dio Nada independiente Y poco al fútbol argentino Es toda una mentira Chao Gracias ¿Quién está? Buenas noches En línea Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Carlos de Bursaco ¿Cómo te va Carlos? Bien No Con respecto al técnico A mí no me gusta La verdad Que no No me gusta Pero tampoco Hay mucha solución Porque Te digo La verdad Con los pibes Esto Estemos preparados Para que estos chicos Te digo Pizano Piscini Benítez El Negro Valencia Que se yo Todo esto Que están dando vueltas El otro que entró En el segundo tiempo El de Defensa y Justicia Nunca Pero nunca Nos van a dar una alegría ¿A qué me refiero a alegría? Ganar un partido Sobre la obra Ganar un cuadro grande Olvídate Ojalá que equivoque Porque en la vida Lo único que me quiero equivocar Y que no tengo orgullo Con Independiente Pero con este que no Le vamos a ganar Ni a Boca Ni a Racing Ni a San Lorenzo Ni a Vélez Vamos a perder Todos los partidos Vamos a hacer chatos Y la verdad Que lo de Piscini Es lamentable El chico tiene miedo Porque más allá de que Está atolondrado Para definir Tiene miedo de a la pata Tiene miedo al choque No puede ocurrir en primera El chico ese Aparte otra cosa Yo no voy a quejar de los árbitros Pero Tengamos un poquito De rebeldía Protestemos algo No es que nos van a cobrar Todos los días penales Agachamos la cabeza Vamos un poquito Nunca protestamos Un penal en contra No protestamos Los penales a favor Hoy reclamó Hoy reclamó Victorino Algunas veces ¿Eh? Sabes que ese Victorino Me gusta Pero puede ser Necesitamos aunque sea Una queja Una trompada Al aire Una rebotada Pero no hubo Situación No hubo ninguna situación De penal Hoy no Pero Hoy no Pero cuántos partidos El penal contra San Lorenzo Todo el mundo vio Viste Cosas muy alegosas Por lo menos La rebeldía Que te echen Porque te calentaste Y barriste a uno Pero no por doble amarilla Por agarrar de la camiseta Un ejemplo Y con respecto al arquero Ten en cuenta Esto El primer pelota Que va difícil al arco Seguro que es gol El contrario Pero siempre Después Capaz que te ataja 22 pelotas Imposibles Pero la primera Es gol Entonces Es muy difícil Y ya te digo Por más que venga Estos técnicos ¿Cómo levantas estos peles? Nunca Nos van a dar una alegría Pero nunca Es como en la época El año pasado Más allá del pobre Mancuello Que no está jugando bien Pero lo esperamos 10 años No fue mal descenso Por corto los partidos Que Mancuello Y todos Esos chicos Jugaron al mar Que vamos a sacar Tiene 25 años Mancuello No son Díguelo Pero hace dos Que está jugando bien Uno Para, para, para Uno juega en Belgrano de Córdoba Entonces no lo esperaste De los 18 a los 22 años Se estuvo aclimatando De los 18 a los 22 Por proponer Y vos sabemos Que es jugar con Pepe Moreno Que es jugar con todos esos troncos al lado Madre de Dios Es un desastre Si yo lo sé Por ahí Mancuello Con otros jugadores al lado Hubiera explotado más rápido ¿Viste? Mira yo lo único que me gusta equivocar En la vida es con esto Ojalá que le ganemos 22 a 0 a Boca Pero yo creo que estamos Yo con uno a cero Voy en contra Y en Orsán Mejor imposible También Por supuesto que sí Por supuesto que sí Bueno ¿Querés jugar por el voucher? Muy, muy, muy poco Avellaneda Estoy medio Entonces te mandamos un abrazo grande Lo mismo para vos Chao querido Dame dos No viene, no viene, no viene Bueno, Juan de Barracas Bueno, creo que ya Con el partido de hoy Quedó finalizada La etapa del Mirón Independiente Es muy evidente esto El bajón futbolístico De todos los jugadores Es producto De que no pudo implementar El fulbito que él pretende Y bueno Todos los jugadores Están bajo su nivel Y se ha producido Un contagio Que hasta allá Está llegando Hasta Mancuello Y bueno Respecto al partido de hoy Si no le ganamos a Banfield Que debe ser el equipo Más ingenuo Del fútbol argentino Defendiendo Ya creo que no le ganamos a nadie Cristian de Lomas Muchuchos Ya hemos discutido Con Rizzi Con todos En la mesa De otra vez Yo no digo Que el técnico No tenga la culpa Pero hoy Con el cambio de Veloz Quiso equilibrar el medio Salió a jugar Con cuatro delanteros No es un cagón Estaba Pizano Pizini Estaba Mancuello Que llega Estaba Albertengo Estaba Martínez Benítez Perdón No es un cagón Equilibró el equipo Porque estaba Mendes Ammonestado Y además Independiente Gana 1 a 0 Y Pizini Ese minusvalido Futbolístico Que tenemos arriba Solo con la pelota La para mal Y si la piz Se cae a dos metros Del arquero Si Pizano Pasa mal Todas las pelotas Si Mancuello Define mal una Con el arquero en el piso Después de haberlo gambeteado El que está en línea Tenés 30 segundos Mirá la hora que es Dale ¿Quién sos? Buenas noches Buenas noches Señor Eduardo Soy Chuli De Wilde ¿Qué haces Chuli? ¿Cómo usted va querido? ¿Cómo andás? Esto Comunicarte como es Peor que Admirón Se sonría Chuli Olveira Si señor El número 9 El gran número 9 Que equipo es El 11 de un espectáculo Que equipo es Que equipo El poder explicarle a la gente Que no entiende El 14 de Wilde El 14 de Wilde ¿Jugaban juntos ustedes? Si señor Ah son dos pendejos Si No Él es un poquito mayor Que yo Un año más Nada más Y no es difícil Que él sea mayor Ya está Tú le partidos ¿Qué te parece? ¿Qué de tu dirá Chuli? Yo jugaba siempre igual No te quería hablar Porque la verdad Que la bronca que tengo Ya ha rompido el sillón En casa ¿Viste? Pero es que a gente Quiere preguntar algo Chuli ¿Jugaba bien motoleta? Si Y el centro ¿De dónde lo tiraba? ¿De tres cuartos o en el fondo? No ¿Vos le tiraba la pelota ahí? No olvidaste Iba por la línea corriendo Y lo que se le salía al paso Lo eludía Era espectacular ¿Pero el centro ¿De dónde lo tiraba? ¿De tres cuartos o en el fondo? No No Era un equipo No Nada Te ve con este equipo Independiente Ojo Que si lo agarrábamos Nosotros Independiente Motoleta Ojo Éramos una cosa seria Chulito Te pido un favor Porque te está terminando el programa Te vamos más temprano La semana que viene No Lo que te quería decir Que este muchacho No es almirón Es almidón Y que Almirón Rossi Sí Todos le dicen almidón Oíme Y este muchacho Tendría que hacer un curso De plomería De gas Porque se equivocó De rubro Hola Sí Chuli Sí Te estamos escuchando Bueno Y bueno Que el equipo hoy Que se yo No se a que juega La verdad no tenemos Un estilo de juego Para nada Chuli Se terminó el programa Que Gonzalo te llega Como Gonzalo A la Provincial No Un favor Y dame una alegría Porque sabés como soy yo Con estas cosas sentimentales Del fútbol Bueno Un beso Alba Llamamos Gracias Un beso a toda tu familia A tu hermano A tu señora Y la semana que viene Llamamos temprano Dale Dale Un abrazo Te quiero mucho Chau Chau Tenemos dos ganadores Solo dos que ganaron el voucher Barbarita ¿Quiénes ganaron? Lo tomamos Ah no Se lo olvidó Mensaje Mensaje Tenemos dos más Dale 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 Hola Daniel De Montegrande Y la idea Con respecto al entrenador Es que yo no lo veo Que haga buena lectura De los partidos Los cambios Normalmente Son No cambian nada El de hoy El primero Benitez Benitez estaba preocupado Por marcar a Sibeli ¿Para qué? O sea Sacarle a Pizano Del lugar donde estaba trabajando Para ponerlo en la banda Pizano se destaca jugando del centro Y como esas Muchas más No lo veo Que lea bien los partidos Y eso para un entrenador Es un punto para abajo Buenas noches Gracias amigos Alberto de la Tablada Bueno Independiente Por lo que se ve Es el técnico Un poco responsable De lo que está pasando El equipo También los jugadores Erran Algunos goles Que son más fácil De hacerlo Que errarlo Pero bueno Yo creo que Comparándolo con otros equipos Creo que En este momento Para mí El mejor técnico Que viene en Argentina Es Eduardo Ausa Cosa que tendríamos que traerlo Y bien si vaya de San Lorenzo Es el técnico Que tendríamos que haberlo traído Mucho antes Porque fíjense La campaña que hizo con San Lorenzo San Lorenzo Sin tener grandes jugadores No tiene más que nosotros seguro Gano a los Libertadores Por primera vez En su historia Y está pidiendo el campeonato Bueno nos vamos Barbarita ¿Quién ganó? Luis Lavañana Y Pedro Rodríguez Que se comuniquen con Gastón O uno de los dos Me dijo que podía acercarse A la radio A retirarlo Bueno por lo menos Que se comuniquen Eduardo Tu augurio Para el partido No, no, no Yo adivino Agurio deseo Agurio, si Como decía Julio López Con ansias de triunfo Como decía Sabatán El agurio de una noche feliz Bueno El domingo yo voy a la cancha ¿Vos vas a estar acá? Y Me llevo los auriculares Lo mío es un apostolado Si te portas bien Por ahí hasta te relato el domingo Les relato como me van a correr Por la platea De las cosas que había grito Me voy a portar mal entonces Porque Me voy a portar mal Amigos Será hasta el próximo domingo Dios mediante Dios mediante